¿Están pasando bien? ¿Están tomando cerveza? ¿Están todo bien? ¿Están bien? ¿No se tomen todo? Ok, hacemos un cambio de rap y dedica Faltó el asistente que no vino Lo dejamos en... en Trelew ¿Están en Trelew? No pude llegar ¿Está bien ahí, chistito? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Tan fina, tan fría Te saca la vida La tira por ahí Por ahí, chica Se ríe, se ríe Si mata se ríe Tan fina, tan fría Tan fina, tan fría Te saca la vida No creas que quede Algo Que ella no te Tan fina, tan fría Que seca, te saca Navidad, te saca No creas que ella No creas que ella No creas que ella Tan mía, me saca la vida La vida se tira, por ahí se rica Se ríe, se ríe, se mata, se ríe Tan fina, tan mía, me quema la vida No quiero que quede a la luz Sé que no crees nada Tan fina, me pides sacar lo que quieres sacar No quiero que quede a la luz Sé que no crees nada Tan fina, me pides sacar lo que quieres sacar Eso fue Folk Metal